Linda historia, pero es momento de nuestro habitual consultorio de los martes, consultorio laboral, y hoy vamos a hablar de un convenio muy particular, el de los camioneros, los choferes de camiones, y está con nosotros para eso el abogado Jorge Goniad. ¿Cómo te va? Buen día, buen martes para vos. Buen día, Cicela, ¿cómo les va? Un gusto. Eso sí, ¿no? Es muy particular este convenio. Sí, la verdad que sí, es un convenio muy particular porque justamente estos trabajadores prestan servicio alejados de la sede, por así decirlo, del empleador, alejado de la empresa, y como consecuencia de ello, tiene una serie de características que lo hacen muy particular. En primer término, tenemos un ejemplo, por ejemplo, el salario básico que se aprobó a mayo es de la suma de 146 mil pesos. Si bien a primera instancia puede parecer algo reducido, por así decirlo, no debemos dejar de destacar que el convenio tiene un montón de adicionales que lo elevan considerablemente y lo que los coloca a estos trabajadores en un sector casi privilegiado, podríamos decir. Destacar que en primer término ellos tienen un adicional especial de comida, es decir, que cada día que trabajan tienen que cobrar este adicional que aproximadamente ronda los 2.200 pesos. Déjame aclarar en primer término que una gran diferenciación o una característica particular que se divide en estos trabajadores en choferes de primera categoría, que son aquellos que por lo general manejan camiones de gran porte o se desplazan más allá de 100 kilómetros de su lugar de trabajo, es decir, de la sede de la empresa, y generalmente los trabajadores o los choferes de segunda categoría. Esa es la división, por así decirlo, más importante dentro del rubro. Claro, pero hay diferentes escalas después en cada uno de esos rubros. Exactamente, eso es muy importante. Hay diferentes descargas y diferentes adicionales. Depende la tarea que se le asigne al chofer. Por eso es necesario aclararlo y especificarlo. Y además de este adicional, como recién dije, del adicional por comida que reciben diariamente, estos choferes que manejan, digamos que su trabajo principal es alejarse de su sede de la empresa, de transportar mercaderías, tienen un adicional que es muy importante por cada kilómetro que recorren en el camión. Y esto es casi el principal ítem que eleva considerablemente el salario de los trabajadores. Que también puede ser variable según los kilómetros que hizo ese mes, entonces. Exactamente, es variable muy bien, de acuerdo a la cantidad de kilómetros que hizo. Y para registrar debidamente la cantidad de kilómetros que hace el chofer, el convenio prevé la obligatoriedad de llevar una planilla, es decir, un registro donde el trabajador se le asigna el destino, el origen y el destino de la mercadería que debe transportar, y ahí deben ir asentándose diariamente o cada vez que realiza un viaje, los kilómetros que realizan. Y esta planilla, que tiene que ir firmada por el trabajador y por el empleador, al final del mes va a ser lo que se va a tener en cuenta para liquidársele, no solamente el salario, sino principalmente estos adicionales. El adicional por kilómetro recorrido y a su vez un viático especial que también tiene por esos kilómetros, que justamente le suplanta todo lo que son los gastos de comida, los gastos de alojamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la carga? ¿Tiene algo que ver o es independiente? Según lo que se lleva de carga, ¿también hay un adicional? Sí, desde ya, porque por ejemplo los transportistas o los choferes que transportan materiales peligrosos, los que transportan, por ejemplo, gasoil, nafta, cada uno de ellos tienen un adicional distinto. Los que transportan dinero, los que transportan productos refrigerados, esto es muy importante porque el transporte refrigerado o el transporte de medias reces, por así decirlo, también tiene un régimen especial para los trabajadores que pueden acceder previamente a la jubilación, justamente porque están sometidos a condiciones laborales que por ahí son un poco más dificultosas. Entonces, como estábamos diciendo, cada uno de estos sectores va a tener que comprobar en primer término lo principal, que es la cantidad de kilómetros que realiza el mes y después, por supuesto, si el trabajador tiene que cargar y descargar la mercadería del camión, también tiene otro adicional por carga y descarga. Muchas veces no lo tienen, pero sí tienen que controlar que otras personas le carguen y le descarguen correctamente el camión y para ello el chofer, por supuesto, no se puede retirar del lado del camión. Tienen una serie de obligaciones muy específicas porque en la generalidad de los casos transportan mercaderías de mucho valor, entonces esto es muy importante y es responsabilidad del trabajador, tiene que estar permanentemente comunicado con su patrón y con el destinatario de la carga y velar por que la carga llegue en condiciones a destino. Muchas veces vemos en las rutas cuando se producen choques o accidentes que vemos animales sueltos, animales que por supuesto que se estropean. Bueno, todo esto es responsabilidad del chofer y tiene que poner su máxima diligencia para cubrir todos estos acontecimientos. Sí, más allá de los recursos tecnológicos que se puedan incorporar, siempre el chofer es el encargado de esa carga y es el que tiene que estar atento a lo que suceda. ¿El convenio también contempla cuántos días deben descansar? Porque si hablamos de un viaje largo, por ejemplo, después, ¿hay obligación de descansar una determinada cantidad de horas? Sí, hay una obligación que lo prevé la Ley de Contrato de Trabajo de 12 horas. Esto muchas veces, Cicela, no se respeta. ¿Por qué? Porque justamente hay una voracidad por hacer el transporte y por el sueldo del trabajador que necesita, pero esto se transunta, o sea, el efecto que tiene es que muchas veces vemos choferes manejando con sueño, cansado y por supuesto que repercuten en la seguridad del tránsito. Pero desde ya destacar que los choferes tienen esta posibilidad y si se encuentran viajando y cumplen determinada cantidad de horas, que son ocho horas diarias, tienen la necesidad de detener el camión y por supuesto frenar. Recordemos en este sentido que la ley nacional ha establecido que no se puede circular por rutas nacionales después de las ocho de la noche hasta el otro día, justamente para tratar de asegurar que el trabajador o el chofer retire el vehículo de la ruta, brinde seguridad a la asistencia y por supuesto que se tome el descanso correspondiente. Bueno, prácticamente hemos contado en qué consiste este convenio. Siempre queda algo, pero seguro que si hay dudas o hay consultas, se pueden acercar al número de WhatsApp del consultorio laboral o a través de nuestro programa también. Así que te esperamos el próximo martes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Jorge Goniad con nuestro habitual consultorio laboral de todos los martes. Hacemos una nueva pausa en Buen Santa Fe. Ya venimos.